Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Estación Central. Soy Begoña Lomelí, gracias por sintonizarnos. Los invitamos a que se queden con nosotros durante esta hora. Los saludo con mucho gusto, también a nombre de todos mis compañeros que conforman la producción de este programa y que se queden con nosotros durante esta hora porque hoy nos acompañan jóvenes de diferentes asociaciones hablando acerca de la migración. Y es que estamos viviendo un periodo de movimientos migratorios donde se agudizan algunos puntos, donde también hay ciertas cosas que, si bien han sido normalizadas, bueno, pues actualmente la migración, las personas que quieren migrar hacia Estados Unidos principalmente, pues corren mayor peligro, incluso personas que quieren acceder a Estados Unidos y que ya con las políticas nuevas de Estados Unidos con el presidente Donald Trump, pues no podrán ingresar. Entonces México también se empezará, o ya se está empezando a convertir en un país receptor de personas centroamericanas de Sudamérica que estarán aquí en México. Entonces, ¿cuáles serán estos retos, esta convivencia, esta multiculturalidad que también estaremos empezando a vivir en México? Quédese con nosotros porque conoceremos el punto de vista de los jóvenes. Le invitamos a que nos acompañe también a través del Facebook, ahí nos encuentra, en Estación Central C7 Jalisco. Vamos a nuestra cápsula de inicio y de regreso le presento a nuestras invitadas y a nuestros invitados que esta noche están con nosotros. Bienvenidos. ...de la población en los Estados Unidos son hispanos y la mayoría de ellos venimos buscando el sueño americano. La migración hacia Estados Unidos se incrementó en las últimas décadas por el bajo crecimiento económico y carencia de oportunidades de empleo digno en México, llegando a tener una tasa de expulsión de hasta medio millón de mexicanos por año. Actualmente, si bien se ha reducido debido a las políticas restrictivas anti-inmigración en Estados Unidos, todavía miles de mexicanos siguen buscando mejores oportunidades de vida en el país anglosajón. La parte que más se conoce cerca de este fenómeno son los miles de millones de dólares en remesa para la sobrevivencia de los familiares que se quedan en México. Los migrantes latinoamericanos envían más de 60 mil millones de dólares cada año a sus familias, pero se olvida que detrás hay rostros, familias divididas, situaciones personales de lucha, discriminación en el país extranjero, historias de pobreza y vulnerabilidad. Los migrantes, al encontrarse sin nada, generan estrategias para seguir su camino. Unos logran trabajar para hacerse de lo necesario en algunas etapas de su viaje, pero resulta muy difícil encontrar trabajo siendo extranjero. Si bien pasar por zonas aisladas reduce el riesgo de topar con retenes o controles de policías que cobran cuotas, expone a los migrantes a riesgos particularmente elevados de padecer abusos de delincuentes. Los peligros del viaje en La Bestia son infames, a tal punto que se ha vuelto el estereotipo asociado a la vulnerabilidad de los migrantes indocumentados. Esta semana en Estación Central, migración en sus diferentes dimensiones. Personas migrantes, hombres, mujeres, familias, niños que emigran también, jóvenes que han tenido estos movimientos y a todo lo que se exponen, que dejan su patria, dejan su familia, dejan costumbres por alcanzar el sueño americano, pero las cosas están cambiando. ¿Qué opinan los jóvenes que tenemos hoy con nosotros? Bueno, pues, iniciamos este Estación Central. Bienvenidos. Agradezco a Soledad Aguirre. Ella es representante de Jóvenes por Jalisco esta noche. ¿Cómo estás, Soledad? Bienvenida. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias también a Sofía García Navarro. Ella es coordinadora de voluntariado de Acción Juvenil Jalisco. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas noches. Bien, gracias. Gracias por el espacio. Con mucho gusto. También agradecemos, saludamos a Carlos Uro, integrante de Altavoz. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los que nos están viendo. Bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias también a Álvaro Quintero, integrante de Wikipolítica Jalisco. Álvaro, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias, Bego. Buenas noches. Un saludo a ti y a toda la gente que nos está viendo. Bienvenido. Muchas gracias. Y también agradecemos, saludamos con mucho gusto a Miguel Valera, coordinador de Estrategias de Jóvenes por Juventud desde Izquierda. Gracias, Bego. Buenas noches. Buenas noches a todos y a quienes nos acompañan. Buenas noches. Bienvenido. Bien, pues para hablar acerca de las personas migrantes, de este fenómeno de la migración y actualmente con los puntos que están cambiando, vamos iniciando de poco a poco. ¿Qué opinan? Una palabra para definir personas migrantes. Soledad, iniciamos contigo. Pues es algo complicado tratar de definir con una sola palabra toda la acción que realizan los migrantes. La mejor palabra que yo encontré es ser perseverantes. Perseverantes, esa sería mi palabra. ¿Por qué los centras en perseverancia, Soledad? Sí, porque para ser migrantes tuvieron que haber dejado una vida atrás y comenzar en una vida nueva. Y que en muchas de las ocasiones, hablando de migrantes con documentos o indocumentados, pero tuvieron que dejar atrás toda una historia y comenzar de cero. Y continuar y continuar y ser perseverantes hasta lograr su objetivo, que es un mejor futuro para cada una de estas personas. Gracias, Soledad. Sofía, ¿tu punto de vista, personas migrantes? Sí, yo la palabra que elegí para definir a los migrantes es valentía. Porque, como lo comentaba la compañera, pues dejan su país de origen con todo lo que saben, todo lo que son, para dirigirse a otro destino con el único fin de conseguir una vida mejor, mejores oportunidades, que en la mayoría del tiempo son mejores oportunidades económicas, ya que en su país de origen, pues no las encontraron. También es importante mencionar el medio por el que los migrantes llegan a ese destino, que muchas veces ponen su vida en riesgo o su integridad. Entonces, pues creo que son muy valientes al dejar una vida atrás y todo por el sueño de una vida mejor. Claro, muchas gracias, Sofía. Carlos, ¿tu punto de vista, personas migrantes? Personas migrantes, definirlos en una palabra, estaría muy difícil, pero tenemos que hacerlo. Yo diría humanos, suena muy obvio, pero nos enfrentamos a una deshumanización de este tipo de personas. A veces nos hacen ver que son personas aparte, que no son como nosotros, que son muy diferentes y yo quiero que se plantee un punto de vista más humano hacia esas personas. Obviamente, la migración no es un capricho, la migración no es otro fenómeno, es algo social que las personas hacemos. Cualquiera que estamos aquí, tenemos a veces deseos de viajar, obviamente no lo hacemos igual que muchos otros migrantes. Ellos tienen la valentía de cuando a alguno les gusta en su entorno, salir y buscar una mejora en su vida, en su calidad de vida. Entonces, yo preferiría humanizarlos más de lo que los han rebajado actualmente. Muchas gracias, Carlos. Álvaro, personas migrantes. Mi palabra para toda la migración en general es natural. Y es que hoy en día estamos pensando que la migración es extraña, que no tiene que pasar, que es para unos cuantos, que a mí nunca me va a pasar, cuando creo que el ser humano, por naturaleza, es un animal que está siempre siendo nómada. Estamos lleno de un lugar para otro. Y aquí nadie tiene un pedigrí, por así llamar rotapatío, porque somos personas que venimos en muchos contextos. Aquí hay migrantes internos del país, hay también migrantes que salen de aquí hacia Estados Unidos y hacia otros lugares. Y a la vez, unos que están muy invisibilizados son los migrantes de paso por México. Hay muchísimas personas de Centroamérica y del propio sur de México que pasan por nuestra ciudad todos los días y nos hacemos como que no existen. Y creo yo, como ya se ha dicho, hay que humanizarlos, hay que empezar a verlos y decir que es algo normal y hay que apoyarles en su tránsito hacia su destino. Muchas gracias, Álvaro. Miguel, personas migrantes, una palabra, un término corto. Gracias, Bego. Pues mira, yo lo veo más a la acción como una vicisitud compleja entre quienes quieren irse actualmente, entre quienes van a deportar y entre quienes, como lo mencionan, van de paso. Compleja, pero no imposible. Hay que atender ese tema de inmediato porque se ha atendido, pero la verdad es que muy superficial porque no había tenido un referente a Estados Unidos que fuera tan difícil ante una situación de migración. Y que México, naturalmente, si no está preparado para los que habitamos aquí y no migramos, mucho menos para los que pasan y para los que son patriotas que van a deportar en este caso. ¿Pones estas tres dimensiones en el mismo...? Sí, adverso. Ajá, es que así es la realidad, ¿no? Por tú no sabes. O sea, es una moneda al aire. Para quienes se animan, lo mencionan con la valentía. Sin embargo, claro que se van a enfrentar y afrontar algo que no estábamos acostumbrados ni localmente ni internacionalmente. Claro. Antes de preguntarles algo que tenía por acá, ¿ustedes han sido migrantes? ¿Han vivido en otro país, en otra ciudad, fuera de donde ustedes nacieron? Sí, bueno. Sí. Yo creo que yo, en mi caso personal, solamente al interior y sí es muy cierto. De hecho, a nivel estado, tuve la oportunidad de viajar a Vallarta y estudiar un año en el centro universitario de allá. Esto hace unos ocho años y era muy, muy, este... Era un problema que yo veía que los locales o los oriundos de Vallarta contra quienes veníamos de la ciudad sí tenían cierta... O sea, nos repelaban, pues. Ajá. ¿Y a quién buscabas? A quien venía de contigo. Ahora, lo estamos viendo en una situación de cuatro horas de distancia... Claro. ...de donde estás y ya era complicado. Llegabas al salón y eran grupos en el salón de quienes eran de, en este caso, de Puerto Vallarta, los pocos que íbamos de Guadalajara y estábamos allá y claro que dificultaba hasta tu intelecto porque ya no estabas en un área de confort, te sentías invasor y te hacían ver de una manera diferente. Ahora no quiero pensar en otro país. Hablando el mismo idioma, teniendo más o menos las mismas costumbres, perteneciendo a la red universitaria y así con un ambiente hostil. Así es. ¿No, Sofía? Yo, en lo personal, bueno, viví en Los Ángeles un año, tuve un permiso de estudios por un año, hice tercero de secundaria y pues realmente en California, que es donde están la mayoría de los migrantes mexicanos, pues en mi escuela me tocó conocer muchísimos casos de migrantes porque, bueno, tenía 15 años, a los 15 años no, a lo mejor no estás tan consciente de la realidad y cómo es que esa gente llegó, yo llegué con un permiso, ellos me contaban sus historias, que habían tenido que cruzar, que se habían separado incluso algunos de sus familias o que incluso apenas conocían como a sus mamás bien porque los habían dejado para irse ellas primero y después los mandaron como a ellos, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando creció como mi interés por todo este tema de la migración y la verdad es que me dejó un gran aprendizaje. Claro. En mi caso, yo soy inmigrante interno por así llamarlo, yo soy de Manzanillo, Colima y vine acá a Guadalajara a estudiar la carrera, así que llevo ya aquí seis años y por eso sé que puede ser difícil a la vez una oportunidad de ser un inmigrante y a la vez Guadalajara es una ciudad que creo que tiene una gran tasa de inmigración interna porque hay gente que viene aquí a estudiar o trabajar de todo el occidente del país y digamos que fuera, solo he estado por temas turísticos, nunca he vivido, pero sí de parte de la familia de mi mamá tengo muchísima familia en Estados Unidos. Justamente creo que como casi todos los mexicanos tenemos por lo menos un familiar que está por allá por diversas situaciones casi siempre relacionadas por los temas económicos, muchos tuvieron que emigrar allá porque aquí no había unas oportunidades en esos tiempos y pues sí, de la familia de mi mamá son o eran 12 hermanos de los cuales 10 están allá, la mayoría en California de hecho. Sí, chicos. Ahora cambiemos un poquito el polo, a lo mejor lo que les ha tocado vivir a ustedes en otros estados, lo que nos ha tocado a nosotros vivir aquí en Guadalajara con los estudiantes foráneos, ¿no? Ahora, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara que recibe gran cantidad de alumnos foráneos me ha tocado convivir con una gran cantidad de estas personas que vienen, no sé, de Tabasco, de Acapulco, de distintos estados y que se vienen por lo que decía mi compañero y también por un tema muy complicado que es de inseguridad, que a veces que ellos piensan que dicen me voy a ir a Guadalajara porque ahí no pasa nada, ¿no? Me voy a ir a Guadalajara porque aquí, por ejemplo, imagínense que alguien que venga de Acapulco, imagínense aquí ni siquiera puedo estar en la playa, ni siquiera puedo ir a un lugar a divertirme porque los asesinatos, las violaciones están en la orden del día. Entonces, mucha gente que se viene para Guadalajara a estudiar y también preguntarnos nosotros y hacer una pequeña conciencia qué tan bien recibimos a todos esos estudiantes que dejan a su familia, que vienen a veces con apoyos de sus papás y a veces no, a veces vienen sin nada a trabajar, a buscar dónde quedarse con a lo mejor un conocido, a conocer personas en su salón y a lo mejor quedarse con ellos y vienen a trabajar y a estudiar y a lo mejor a veces nosotros como tapatíos ni siquiera los recibimos de la mejor manera. Bueno, soledad. Soledad. Realmente, como dice el compañero, en Guadalajara albergamos diversidad de culturas, infinidad. a mí me tocó estar en el Distrito Federal no tanto como migrante, no lo catalogaría así porque cada mes yo iba a una escuela presencial de política y nada más durábamos como unos cuatro o cinco días del otro lado, en el Distrito Federal, a eso me refiero. y me tocó conocer a gente de todas partes de la República, de Sinaloa, de Chihuahua, de Querétaro, de Guanajuato y es algo que la verdad yo lo veo aquí en la Universidad de Guadalajara, somos muy hospitalarios, por lo menos en la universidad donde yo estudié, en Derecho, en Derecho platicábamos y nos entreteníamos hablando con chicos que venían de la UNAM, platicando cómo eran las clases, yo creo que es algo que sí debemos de estar abriendo nosotros la conciencia realmente de cómo nos estamos compartiendo nosotros con los migrantes, porque decíamos algo que es cierto, yo lo he visto con algunos compañeros, no es lo mismo cómo tratas a lo mejor a una persona de Chihuahua a cómo tratas a un chico de Oaxaca, no lo digo por en cuestión de discriminación, sino lo digo porque realmente debemos de abrir nosotros esa conciencia y entender que no existen fronteras, que ya estamos ante un mundo globalizado donde realmente podemos cohabitar personas de distintos estados, de distintas naciones y podemos hacerlo por el simple hecho de ser seres humanos, que ya es algo complicado para la persona que está viviendo en Guadalajara y no es de aquí, pero en realidad pertenecen a Guadalajara porque son habitantes del mundo, somos habitantes del mundo. Sofía. Bueno, se me pasó decir también que yo también soy inmigrante aquí en Guadalajara, soy originaria de Totonilco, el Alto y bueno, está cerquita, estamos a dos horas pero tengo siete años viviendo aquí, vine a la universidad por temas escolares porque en mi pueblo no hay tantas universidades o tanta paleta de carreras, entonces en lo personal a mí sí me han tocado muy buenas experiencias con los zapatillos, la verdad, me han arropado muy bien y creo que más bien el problema está en cómo tratamos a los migrantes que van de paso, como los centroamericanos, hay muchos, bueno, ellos han dicho que realmente lo más peligroso es pasar México, cruzar el país que llegar a Estados Unidos, entonces creo que ahí es donde reside el problema con México. Miguel, antes de la corte. y que bueno, en esta parte humanista que comparto con todos, también hay que ver o ver en la profundidad de por qué tanta migración, ¿no? Ya se mencionaba la parte de la violencia en otras partes, la falta de oportunidades y demás, pero yo creo que si bien en Guadalajara comparten los que nos están migrantes internos, que no somos tan hostiles con ellos y demás, yo creo que es por algo muy simple, pero muy necesario en México y a nivel local también, que es educación. Nosotros en un nivel universitario tenemos la educación, no vemos como una amenaza a quienes recibimos, sino al contrario, como una oportunidad que hay allá, que podemos hacer allá, bienvenido acá, puedes hacer esto y demás, pero estamos en un nivel de educación parejo, ¿no? Quienes, se me ocurre que afrontan y enfrentan estas personas o con quienes se vuelven más hostiles, con quienes lo ven como una competencia, ¿no? Si yo tengo aquí una necesidad de un empleo, no lo consigo, no tengo educación y viene alguien de Oaxaca donde tiene la oportunidad o ve aquí un ingreso alto comparado con su estado y yo no porque radico aquí y él me quita el trabajo porque está permitiendo que le paguen menos, pues ahí podemos hablar de un tema de educación, ¿no? A él sí, él lo ve como un oponente y no lo ve como un visitante o como lo vemos nosotros a nivel universidad. Entonces, yo creo que a partir de la educación es donde podemos humanizar más y donde centralicemos y evitemos estos temas tan delicados como violación a mujeres, asesinatos y demás cosas debido a esto. Tenemos que ir a nuestro primer corte de regreso, ya tendremos más chance de ahondar más en este tema sobre la migración. Quédese con nosotros, estamos en Estación Central hablando acerca de personas migrantes, movimientos migratorios, hoy nos acompañan jóvenes de diferentes asociaciones y regresamos con más aquí a Estación Central. Podría calcularse en 10.000 migrantes por año que pasan por Guadalajara para tomar la ruta del Pacífico hacia el norte. Los alrededores, el Centro Histórico, la Calzada Independencia, Chapultepec y las avenidas Niños Héroes, Federalismo y Washington son algunas de las zonas por las que los migrantes en tránsito, encuentran la oportunidad de pedir ayuda en los cruceros y vender sus artesanías sin que haya acoso de las autoridades. Cerca de todos estos corredores pasan las vías del tren. Cada año, miles de centroamericanos, según la Secretaría de Gobernación, poco más de 250.000 o hasta 400.000 según la Organización Internacional para las Migraciones, pasan por tierras mexicanas escapando de las malas condiciones que privan en sus países. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Un estudio del Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, destacó que en 2010 el 27.3% de los migrantes deportados dijo haberse enfrentado a una situación que puso en riesgo su vida al cruzar la frontera por Baja California, mientras que por Tamaulipas y Coahuila la respuesta fue de casi 70%. Actualmente se estima que este porcentaje es mayor por la actividad de grupos delictivos a lo largo de la frontera. El cruce se ha vuelto más mortífero que nunca, señaló el COLEF. En 2012, la patrulla fronteriza reportó haber encontrado 463 cuerpos de migrantes que intentaban cruzar la frontera, 23% más que en 2011. Nosotros no somos criminales, el único delito que tenemos es que somos ilegales, ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales, no venimos a matar, no venimos a matar. ¿Cómo vemos, cómo recibimos a las personas migrantes con papeles o sin papeles, los ayudamos, los atendemos, sea cual sea su situación, es una cuestión educativa, es una cuestión cultural, es una cuestión también generacional? ¿Qué opina usted cuando conoce a una persona que es migrante o una persona migrante, por ejemplo, de Centroamérica que está de paso por nuestro país con la intención de llegar a Estados Unidos? ¿Cuál es la reacción que usted tiene o qué es lo que usted hace? ¿Le ayuda? ¿Qué piensa? Bueno, pues haga esta reflexión con nosotros porque hoy aquí en Estación Central estamos hablando acerca de la migración personas migrantes. Hoy nos acompañan jóvenes de diferentes asociaciones y antes de irnos a este corte, precisamente se hablaba de esto, de cómo es que reaccionamos con personas migrantes y dependiendo del nivel educativo que tengamos es como reaccionamos o hay otras cosas que nos hacen pues generar otro tipo de reacciones. Álvaro, tenías también un punto de vista ahí. Yo creo que si bien la educación te puede servir para tener como que mayor tolerancia, tampoco es una cosa que es con eso que se cura. Tenemos pues casos de personas de estratos altos educativamente, económicamente hablando que a la vez no son muy abiertos con los migrantes. Pasó hace poco con el centro FM4, este albergue para migrantes, batallaron durísimo para estar donde están ahorita porque los vecinos de esa zona no querían que hubiera un albergue para migrantes en su colonia. Y era la colonia Jardines del Bosque, o sea, estamos hablando de un nivel socioeconómico, cultural. Sí, medio, medio, alto, más para arriba o en Jardines Vallarta donde pasan las vías del tren se empapan ya para ir hacia el Pacífico. Pasa lo mismo, como están las vías del tren la gente es como que medio real hacia aceptar que haya migrantes en su colonia. Por eso creo yo que si bien sí te ayuda no es el único factor y creo que algo que sí puede ayudarnos a humanizarlos es tal cual dejar de verlos como el otro, como el migrante a entender que son personas finalmente y a pensar que si van de paso por Guadalajara no es porque estén en las mejores condiciones o porque estén viviendo la mejor de las vidas. Quieren emigrar posiblemente por temas económicos porque vienen de lugares difíciles por temas de seguridad y creo que lo mínimo que tenemos que ir empezando a hacer es pasar a una cultura de ser hostiles a pensar que son personas y hay que darles quizás lo mínimo. Quizás si se caen en el tren hay que darles salud para que puedan curarse. si su hijo nace aquí que pueda registrarse en el registro civil que es otra cosa donde batallan. Las madres migrantes que pasan por Jalisco no están dando actos de nacimiento y creo yo que tenemos que empezar a acabar con ese tipo de discriminaciones de racismos de xenofobia que están muy arraigadas en nosotros. Claro, la identidad. como se decía antes del corte yo creo que sería muy apresurado decir que a lo mejor la educación que tenemos nosotros estaría o sea, está bien hay personas que pueden ser unos eruditos en derecho en medicina en ciencias sociales pero cuando se topan con un migrante la educación que ellos tienen académica no les va a cambiar la reflexión que ellos tienen. Yo he visto cientos de personas a lo mejor en el transporte público que se suben centroamericanos o personas de otros países a pedir dinero y en cuanto se suben la cara que hacen todos o las reacciones de niños de jóvenes de adultos de personas ya mayores la situación de indiferencia inclusive hasta como que les da miedo como que aquí también a veces vemos un migrante y ya pensamos híjole nos va a saltar nos va a hacer algo algo quiere y ni siquiera a veces traen un muy buen speech en lo que ellos nos están nos están diciendo para conseguir a lo mejor un sándwich conseguir a lo mejor una botella de agua un jugo lo que sea y nosotros tenemos esa indiferencia no importa el nivel académico que tengamos eso se vive en las esquinas cuántos inmigrantes están pidiendo dinero y pasa la gente y luego luego suben el vidrio de su coche y dicen no este va a meter su mano esconden el celular esconden lo que traigan no porque ya me va a pedir mi alimento no porque ya me va a pedir mi jugo también esa apatía que nosotros tenemos como decía el compañero hay muchísimas zonas aquí por lo general en el estado hay distintos migrantes los que se bajan del tren y también hay un grupo particular que viene de la India de Pakistán que viven allí por el sur trabajan una empresa de telecomunicaciones y van mucho como por Plaza del Sol y yo que vivo por esos rumbos los veo mucho y también o sea son personas que ni siquiera vienen por cuestiones de violencia no están de paso ya vinieron están trabajando aquí esa empresa recluta ese tipo de personas porque en otro en ese país la educación que ellos tienen en cuestión de tecnología nos rebasa a niveles que ni siquiera nos imaginamos entonces se traen a muchas de esas personas y son personas que ya viven aquí que también aportan a la ciudad y nosotros tampoco los tratamos como deben de hacer muchas veces que están haciendo su super y todo y decimos híjole esas personas hasta huelen feo esas personas como que no se visten como nosotros y también ya les presenté a los tipos de migrantes los que vienen de paso que decía mi compañero que los tratamos ya mal dependientemente del nivel que tengamos de educación y esos migrantes que también vienen a trabajar que ellos ya viven aquí que ya rentan un departamento que ya compraron una casa que ya a lo mejor están conviviendo con personas están haciendo hasta una familia con personas de Guadalajara y tampoco los tratamos como debe de ser yo siento que debemos de hacer esa conciencia pero ir también más allá hacer programas para darles oportunidades a estas personas que no la están pasando nada bien hacer también programas políticas públicas que nada más se habla y nadie las hace como que a todo el mundo le da miedo o tiene otros problemas de qué hablar y debemos de presionar por lo menos aquí al gobierno estatal y después para que se refleje al federal para ir trabajando en esa materia Miguel bueno pues aquí en esta parte de la educación no es que tu nivel académico te dé la forma de ser como para tolerar o no tolerar o ser hostil o no ser hostil con los migrantes porque si a eso vamos pues bueno existe la violencia de género existe en la cuesta de la diversidad sexual que también se ven acosados amenazados sin hablar de en temas de migración y el nivel de educación no tiene que ver como es la persona la educación hacía más referencia a que eso nos da la oportunidad de desarrollarnos más aquí como personas o hasta ellos mismos de su ciudad de origen y apegado a la violencia pues yo creo que generalizar sería este innecesario porque hay programas sociales que claro que apoyan a estas personas no podemos decir que aquí todos maltratamos o demás pero que si pasa y que hay que prestar atención que hay gente que se ha vivido problemas con estas personas ¿no? también ellos vienen en una situación donde a lo mejor la falta de comida la falta de tomar agua y demás los provoca o les hace hacer cosas este diferentes para conseguirlo ¿no? y por uno pierden todo sí lamentablemente digo sigo y comparto el lado humanista de ser más acogedores de tener más atención que yo veo mucha gente en las vías de tren que ya no preguntan y otros que sí pasas por unas vías y dices no no les des nada porque hasta son de aquí y nomás se cuelgan la cobija y que se pongan a trabajar lo común ¿no? y hay quienes dicen no me importa si es de aquí o no es de aquí si está ahí es por algo y se les apoya entonces tenemos esas dos partes los que sí apoyan y los que sí a lo mejor son un poco receptivos ante estas acciones pero sí necesitamos ver de profundidad cómo hacerle para evitar estos casos de violencia tanto de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos y repito es una cuestión de valores y de moral el tú cómo actúes con los demás más allá de la educación Sí Sofía Ah Perdón Bueno también un punto aquí importante es la doble moral mexicana salió Trump diciendo que cuando México mandaba a su gente mandaba lo peor y que eran criminales violadores y bueno todos nos ofendimos muchísimo y apoyamos a nuestros nacionales allá pero aquí en México vemos un guatemalteco un hondureño y realmente es que hay mucha discriminación es un tema que se tiene que tratar con la sociedad pero también creo que para que trascienda tiene que haber como comentabas pues políticas que que el gobierno haga que el paso por el país sea de verdad seguro y que sus derechos se cumplan Sí Yo creo que realmente hemos tocado aquí varios temas por ejemplo el querer tipificar a las personas el querer decir que si son de Vallarta del Distrito Federal de Oaxaca de Estados Unidos de India etcétera pero yo creo que también podemos tipificar en la cuestión de que si eres hombre o mujer el racismo ha existido y también han existido las mentes extremistas yo creo que una mente extremista no está peleado en una educación tal cual de universitaria o si tienes posgrado etcétera yo creo que va más allá una educación de forma de pensar una forma que realmente nosotros podamos desarrollar un verdadero amor hacia la humanidad porque nos damos cuenta inclusive lo comentaban aquí que en ocasiones ni a los mismos tapatíos nos apoyamos y hay discriminación en varios tipos de circunstancias bueno simplemente aquí en Guadalajara es de San Juan de Dios para allá o de San Juan de Dios para acá o como sea de la calzada para allá sí gracias el río San Juan de Dios el río San Juan de Dios que dividía las dos clases que por muchísimo tiempo sin embargo yo creo que también han tocado un punto muy importante que es que está haciendo el gobierno yo creo que como tal debemos nosotros también como jóvenes buscar una emancipación una emancipación real como ciudadanos debemos de ser unos ciudadanos íntegros unos ciudadanos que tengamos amor hacia la humanidad pero como vamos a generar esto pues conforme se vayan generando y vaya caminando las generaciones conforme vayamos educando a nuestros propios hijos y vayamos podiendo cambiar la mentalidad y la forma de pensar ¿por qué? porque yo lo veo que en enero el 24 de enero el gobernador Aristóteles Sandoval da un anuncio donde dice las medidas que se están realizando para los famosos dreamers pero nada más a ellos ellos a lo mejor fueron la moneda o la cuestión que movió la balanza y que hizo que todo girara en torno a esta globalización pero en realidad son varias políticas públicas que ya estamos viendo que son reales por ejemplo apoyos en SEDECO tenemos el caso de los dreamers que a veces ¿qué es SEDECO? para quien no está muy familiarizado con SEDECO la Secretaría de Desarrollo Económico crea apoyos para emprendedores ahorita los apoyos son para niveles jaliscienses pero también se está creando el apoyo a los inmigrantes los inmigrantes que realmente regresan a Jalisco a su tierra ya sea ya sea porque los deportan o porque tienen voluntad de regresar e incorporarse a la vida aquí en Jalisco porque si bien era cierto y lo que se platicaba es que las circunstancias y las oportunidades no son las mismas que las de hace 20 años que las de hace 30 hoy por hoy nos damos cuenta que vivimos en un mundo globalizado nuestra generación somos más fraternalistas somos más humanos nos sumamos y nos conocemos y todos nos reconocemos como personas entonces yo creo que sí se debe de enfocar mucho a una educación pero una educación de forma de pensar donde se pueda ver y reflejar que debemos apoyar a la sociedad porque la sociedad eso es lo que debe de generar un apoyo y que sobre todo esas acciones que haga cada individuo sea a favor del lugar donde se encuentra es decir si un migrante estudió medicina en Estados Unidos y está haciendo que Estados Unidos crezca con algún descubrimiento científico que esté realizando si lo deportan y demás yo creo que esa persona aquí también va a poder ejercer sus habilidades y nosotros como gobierno como nación debemos de recibirlos cobijarlos y como sociedad apoyarlos y saber que pues lo que está viviendo no es nada fácil ya lo vivieron nuestros compañeros nada más con un año que se fueron a otra parte a estudiar que sí debemos nosotros estrechar esa mano y ser más fraternalistas Álvaro sí de acuerdo con la compañera y también hay que mencionar que el tema de la migración hay que verlo también con perspectiva de género bueno aprovechando que se le oí de la mujer recordemos que también 9 de cada 10 personas mujeres migrantes que pasan por México son violadas eso de acuerdo a los datos de las organizaciones que apoyan a los migrantes que van de paso por México son el sector más vulnerable dentro de la propia migración que pasa por nuestro país y que quiero decir con esto México no es un país que sea ideal para pasar si eres un migrante igual tenemos un gobierno con un noble discurso se quejan de Trump cuando llevamos aquí años haciendo cosas muy parecidas a las que él propone el año pasado México deportó más centroamericanos de los mexicanos que deportó a Estados Unidos otra cosa nos escandalizamos porque Trump anunció que posiblemente despliegue militares en la frontera sur cuando México lleva años desde que inició la sección de Peña Nieto que tenemos estaciones militares en el sur con Guatemala y con Belice igual nos escandalizamos por el muro de Trump cuando tenemos ya un muro en la frontera sur creo yo que hay que empezar a ver que México no es tampoco un país ideal que tenemos un estado que no está siendo hospitalario con los migrantes que pasan por aquí y tenemos leyes que no ayudan o fomentan la migración incluso interna otra cosa por ejemplo las fórmulas migratorias en México decía Sergio Sarmiento un periodista de Ciudad de México si eres un extranjero que viene aquí a trabajar y pierdes tu empleo casi casi el día siguiente te están ya deportando de México le pasó a un amigo de él y es una de las cosas que tenemos que cambiar en México cómo cambiar nuestras leyes laborales civiles etcétera etcétera para permitir que las personas como las personas de la India que están en Guadalajara puedan sentirse también acogidas y no como extranjeros en otro territorio porque si queramos o no aquí viven hay que acoplarnos a eso y tenemos que aprender a convivir entre todas y todos ¿qué tipo de cosas tendrían que hacer Álvaro a todos en este país para equilibrar esta desigualdad en el sentido como lo comentaba Miguel al principio es decir apoyos a las personas que vienen de fuera a los repatriados a migrantes cuando las condiciones naturales de este país pues no hay trabajo para todas las personas apoyos para emprendedores para todas las personas y entonces esto genera también una crisis social donde estudiantes se llegan a quejar porque se van a recibir Dreamers que regresan de Estados Unidos a ocupar lugares en las universidades personas que se quejan porque la CEDIS va a dar apoyos aquí la Secretaría de Desarrollo Social aquí en Jalisco va a dar apoyos para personas migrantes cuando los ciudadanos que aquí han vivido pues no han tenido estas oportunidades ¿qué se tendría que hacer? porque entonces también dentro de la ciudadanía hay estos choques con los migrantes incluso de nuestro mismo país que son repatriados o jóvenes Dreamers que allá crecieron allá nacieron y que vienen con una cultura ya muy clara y una educación también muy clara en Estados Unidos ¿qué tendrá que hacer este país? ya tendríamos que estar trabajando en eso claro y se platicó aquí un poco de doble moral yo creo que también a veces como mexicanos principalmente a veces los gobernantes tienen tanta moral que tienen doble o sea nos están diciendo vamos a ayudar a todos los mexicanos pero también los ciudadanos claro que sí lo que estamos hablando aquí nos decía la compañera que nosotros los jóvenes tenemos que ayudar y que impulsar claro nosotros tenemos que empezar a impulsar pero si también a nivel Estado los que tienen en verdad ese dinero que se recauda de todo el país no están haciendo algo no están mandando un mensaje claro a todos los jóvenes obviamente nosotros los que estamos aquí sentados tenemos una visión clara que debemos ayudar a los migrantes que debemos de respetarlos pero qué va a pasar con toda la gente que no está en este programa que no está viendo este programa todas esas personas que ven y sienten esa apatía si mi gobierno no hace nada por los migrantes yo tampoco voy a hacer nada eso existe es una realidad pero qué nos dice por ejemplo casos de gobierno federal nos dicen mandamos no sé tantos millones ya a la embajada de Estados Unidos para que reciban a todos pues no lo que tú tienes que hacer hay un libro muy interesante que se llama Los migrantes que no importan de Oscar Martínez un compañero del padre Zonalinde que ha ayudado a tantos migrantes él pasó muchas experiencias con los migrantes y uno de los grandes peligros no es Donald Trump para los migrantes uno de los grandes peligros son las autoridades mexicanas también en las fronteras cuántas autoridades no extorsionan a los migrantes cuántas autoridades mismas no son los que violan a esas mujeres que estaba diciendo nuestro compañero cuántas de esas autoridades son los que llegan a distintos por ejemplo los más albatruchas en las fronteras y se hacen de la vista gorda ¿por qué? porque a lo mejor ellos tienen otro tipo de intereses y es el mensaje que tenemos nosotros que empezar a dar obviamente nosotros como jóvenes podemos activarnos podemos irnos mañana y llevar cobijas y jugos a los migrantes que están aquí pero también hay que ir creciendo esos movimientos también hay que tener cierta coherencia cuando nosotros estamos hablando y defendiendo y obviamente nosotros pusimos nuestra bandera nuestra foto de perfil en Facebook de una bandera de México ¿no? nuestra foto de perfil en WhatsApp de una bandera de México pero también hay que hacer una visión de cómo nos estamos tratando nosotros mismos aquí para que se pueda reflejar vamos a nuestro último corte de regreso continuamos con más acerca de la migración estamos en Estación Central hoy nos acompañan jóvenes de diferentes asociaciones regresamos México nunca ha sido un imán de la inmigración ni siquiera en la época en la que la política de inmigración era liberal a diferencia de otros países latinoamericanos en los que la inmigración fue un fenómeno masivo en el siglo XIX como en Argentina Brasil Chile o Uruguay según el censo más reciente de 2010 aproximadamente un millón de extranjeros viven en México lo que equivale a menos de 1% de la población del país la ley migratoria establece muy claramente que no sólo los agentes del Instituto Nacional de Migración tienen derecho a hacer controles de identidad la perversión de algunos elementos de fuerzas de seguridad coloca a los migrantes en un entorno paradójico su presencia es ilegal pero pueden internarse en el territorio sin mucha dificultad se asegura que tienen derechos pero no los respetan ni garantizan su aplicación al fin y al cabo la única referencia es el dinero los testimonios de migrantes revelan que en los caminos de la migración todo se compra a alto precio y en particular el paso por los retenes Nosotros no somos criminales el único delito que tenemos es que somos ilegales ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales no venimos a matar no venimos a robar confluencia de ideas confluencia de ideas y expresiones estación central continuamos confluencia de ideas y expresiones estación central regresamos los llamados dreamers son niños y jóvenes que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular acompañando a sus padres en la mayoría de los casos y que sin saber su condición migratoria han crecido y vivido en este país al que consideran su hogar el nombre dreamer o soñador surge paralelamente al proyecto de ley bipartidista conocido con el dream act presentado por primera vez en 2001 pero hasta el momento no se ha logrado su aprobación a nivel federal de aprobarse el dream act los jóvenes soñadores que se estima son 2.1 millones serían protegidos de la deportación y después de cumplir una serie de requisitos tendrían un camino a convertirse en ciudadanos nosotros no somos criminales el único delito que tenemos es que somos ilegales ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales no venimos a matar no venimos a robar estamos de regreso en Estación Central hablando acerca de la migración personas migrantes México como un país que es receptor de migrantes México como un país expulsor pero también como un país donde personas que fueron migrantes en Estados Unidos pueden llegar a regresar hablamos de los dreamers hablamos de personas repatriadas y como es que la misma sociedad los estará recibiendo políticas públicas también en estas tres dimensiones hablando de la migración hoy nos acompañan jóvenes de diferentes asociaciones así que agradezco nuevamente a Soledad Aguirre que nos acompaña por parte de Jóvenes por Jalisco muchas gracias Soledad gracias gracias también a Sofía García Navarro que nos acompaña por parte de Acción Juvenil Jalisco Sofía muchas gracias por venir gracias a ti gracias también a Carlos Uro integrante de Altavoz bienvenido muchísimas gracias gracias también a Álvaro Quintero que nos acompaña por parte de Wikipolítica Álvaro gracias gracias también a Miguel Valera por parte de Juventudes de Izquierda que también está esta noche con nosotros gracias tenemos aquí un par de comentarios de preguntas ¿qué opinión tienen ustedes? dice este comentario acerca de las acciones que está tomando el gobierno federal Enrique Peña Nieto ante la postura de Donald Trump en general como han visto ¿cuál es su punto de vista? ¿va bien? ¿va mal? ¿va regular? ¿qué le falta? así brevemente para poder responder esta pregunta me imagino que hablando acerca de la migración que es el tema de hoy así centrado aquí ¿quién es el primero o la primera en levantar la mano? tibio Carlos se mete en un juego con Donald Trump en una serie de tweets lo que sacaban de las reuniones y según nuestro presidente actúa de la mejor manera como que decía híjole le gané con ese tweet que le acabo de hacer pero en realidad no te portas frío como debes de ponerte no te portas como lo que debes de ser la imagen fuerte de un país ¿qué obtenemos a cambio? obtenemos medidas como no sé poner a nuestro flamante secretario de relaciones exteriores que él no sabe nada él viene a aprender son cuestiones que tendríamos que ir mejorando cuestiones que lo hablaba el compañero tendríamos que dejarnos ese tipo de doble discurso de demagogia decir vamos a ayudar a todos los mexicanos que están en Estados Unidos pero hay que concretarlo en acciones hay que concretarlo y mejorar las condiciones de cuando se están yendo para Estados Unidos por una necesidad que tú como presidente que tú como gobernador a lo mejor en el caso de aquí del gobierno estatal no estás dando las condiciones adecuadas para que esa gente las oportunidades que buscan allá también las encuentren aquí han sido décadas de no dar estas condiciones en México y generar esta migración ¿no? claro le echamos a veces la culpa al PRI que también la tiene pero también eso empezó desde el sexino también de Calderón ¿cuántas personas desde 2010, 2008, 2009 empezaban las desapariciones empezaba la guerra contra el narco que a lo mejor la vimos aquí pero en las fronteras también se desató de manera increíble entonces son cuestiones también de esos dos partidos a lo mejor que no sean inclusive puestos de acuerdo se echan la culpa unos a los otros pero yo siento que falta fortaleza en cuestión de nuestros gobernantes falta congruencia ¿qué nos dice Soledad? yo considero que no es buscar culpables sino realmente qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos como individuos ya hemos platicado muchas de las veces que hay que ser más fraternalistas más humanistas hay que ver hacia el interior de nuestras casas cómo es de que estamos viviendo también nosotros tenemos a muchos familiares que están migrantes en Estados Unidos o en otros países pero realmente yo veo ya en la cuestión objetiva de las acciones que está realizando nuestro presidente Enrique Peña Nieto yo creo que está trabajando en reacción a una acción que genera el presidente Donald Trump ya hizo la iniciativa ya está ahorita en la votación en el Senado y se aprobó en la cuestión de la Cámara de Diputados la iniciativa en la cuestión educativa para que las personas migrantes no nada más de Estados Unidos los Dreamers sino también si las personas van de paso y se quedan a trabajar aquí puedan ellos entrar a la educación y al sistema educativo mexicano sin tantas dificultades yo creo que si hace falta muchas cosas por hacer todavía no creo que ya hayamos terminado pero creo que es un gran comienzo hubiera sido distinto que jamás hubiéramos comenzado que jamás hubiera hecho nada el presidente Enrique Peña Nieto pero creo que tiene voluntad se puede generar una acción real y focalizándolo más a lo local que ha hecho el gobernador Aristóteles Sandoval yo creo que el gobernador si ha mostrado más émpetu más ganas en poder abrir las puertas a los jaliscienses que se fueron migrantes cuando eran niños o inclusive que ya eso deseó a lo mejor regresar pero no saben cómo se generó un 01800 para las personas que los encuentra la migra en el extranjero y ellos puedan defenderse inclusive se hizo un convenio con una firma de abogados en el extranjero para que los puedan asesorar y guiar si su deseo es permanecer todavía en el extranjero se han generado varias iniciativas y varias acciones no nada más este en los últimos meses sino desde diciembre el gobernador ha estado visitando a las casas de enlace que tienen en Chicago en Los Ángeles y en San Francisco si no creo que sea lo único que se debe de hacer yo creo que los jóvenes que estamos aquí podemos contribuir y decir que otras ideas podemos generar para poder este brindar más oportunidades porque un tema es cierto a lo mejor decimos es que no hay oportunidades para los mismos jaliscienses para los mismos mexicanos pero yo creo yo soy de la idea este tal vez porque soy una joven inquieta soñadora y que en ocasiones trabajo hasta lograr el objetivo yo por eso describía al migrante como perseveraz como tenaz porque no porque te encuentres una puerta cerrada significa que nunca vas a poderla abrir realmente yo creo que es la gran diferencia tenemos que cambiar la forma de pensar de la sociedad porque migrante o no somos ciudadanos y debemos de ver qué oportunidades existen si es de nuestro deseo tomarlas y si no entonces crear e innovar mayores oportunidades por ejemplo es el caso del apoyo que se les puede dar en cuestión de innovación si por ejemplo una persona estudió este en el extranjero para hacer aplicaciones puede acceder a programas y apoyos en la Secretaría de Innovación y pueden crear sus aplicaciones y que sean en apoyo y a favor de los jaliscienses de los mexicanos yo creo que sí debemos de abrirle las puertas a los dreamers y no nada más a ellos yo creo que a toda sociedad y a todo ciudadano que tenga un grado de vulnerabilidad respondiendo a la pregunta que hace la persona creo que es muy claro que ha sido un desastre la política exterior de Peña Nieto no desde ahorita no desde hace un año sino que sistemáticamente desde que comenzó ha puesto a gente que no se prepara en el puesto de canciller y ahorita el caso es muy evidente está Luis Videgaray que era el secretario de Hacienda que es su cuate que hace él que no tiene experiencia en temas de relaciones exteriores dirigiendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores y también hay que ver sus discursos ver cómo se comporta ante Trump y compararlo con otros líderes mundiales como el primer ministro de Canadá Justin Trudeau o con Angela Merkel de Alemania me parece que Peña Nieto sí ha demostrado no estar a la altura de este reto y no es como que hay pobrecito no lo esperaba hay otras personas de otros países el presidente de Perú por ejemplo que sí están dando muestras de cómo lidiar ante esta situación me parece que nuestro presidente sí está rebasado y otra cosa tenemos una red consular muy amplia en Estados Unidos más de 50 consulados que no están trabajando bien porque no tenemos de consules a la gente capaz y adecuada tenemos a muchos compadres de Peña Nieto tenemos a gente a un conductor de un programa de Tebas Teca por ejemplo así que me parece que si tenemos ahorita un desastre es porque ellos por años no hicieron una estructura adecuada para poder mitigar esto y sí me parece que Jalisco a nivel estatal está haciendo buenas acciones pero es porque a nivel federal su propio partido no lo está haciendo no habría necesidad de armar un número 0800 si el consulado te pudiera brindar la asistencia consular que está facultada a hacerlo así que yo creo que sí evidentemente hay esfuerzos loaldes a nivel local para poder mitigar esto pero es porque a nivel federal ha sido un desastre en los últimos años yo también creo que el presidente Peña Nieto no sabe lo que hace debería de tener un buen equipo en relaciones exteriores que tampoco lo tiene como ya se comentó y bueno aquí en Jalisco el gobernador Aristóteles Sandoval cuando era presidente una vez dijo que en las vías había muchos migrantes que estos hacían que había crimen en las vías entonces si el mismo gobernador que después se tuvo que retractar y todo eso porque le llamaron la atención entonces si el mismo gobernador de Jalisco piensa eso y nuestro presidente no está preparado creo que la verdad es un desastre de verdad los migrantes que se nos vengan las relaciones exteriores es un desastre por parte del gobierno digo naturalmente hay incapacidad en el gobierno actual ¿no? desde presidencia hasta nivel estado que por ahí hacen una iniciativa y todos lo elogian y demás y hablan bien y no es un resultado óptimo sino era a conveniencia de momento cosa situacional ahorita con los migrantes o los que van a deportar que es una situación de momento y ahora sí ahogado el niño quieren tapar el pozo ¿no? cuando no tienes ni prestes atención a tus ciudadanos locales ¿no? y en esta cuestión de oportunidades sí desarrollos y programas sociales y de nuevo y la parte humanista no estoy en contra al contrario y la practico de hecho pero no podemos estar yéndonos toda la vida siendo buenos y padeciendo y contándonos los problemas y que con un abrazo o con respeto y demás solucionemos las cosas no la solución yo creo que sí está a nivel gobierno tanto federal como local de que sí deben de hacer y en cuestión de educación mejorar que esto que se está viviendo o esta situación de inmigración nos provoque y a nosotros nos motive como jóvenes a una evolución y que no al contrario involucionemos porque no sepamos qué hacer y como lo repito yo creo que a forma de educación ya lo mencionaba como lo comentamos en el corte el rector de la Universidad de Guadalajara Tonati Bravo Padilla el secretario general del sindicato de académicos Enrique Velásquez de estos espacios que se van a abrir en la universidad ¿no? y apegado a eso en la cuestión de desarrollo sí que bueno que haya la cuestión de innovación y que el apoyo y demás pero concentrarnos sí en cómo evitar la migración y que nosotros aquí lo que ellos tienen como capacidad allá se mencionaba igual de carpinteros y demás aquí lo explotemos y lo aprovechemos y de igual manera en vez de estar exportando personas exportemos productos ¿no? y que seamos necesarios pero a partir de una economía este cerrada en el propio país o en la propia comunidad local y yo creo que eso nos va a ayudar a mejorar entonces la educación y un salario digno en cuestión de capacidades y de merecimiento porque ahorita el salario ni siquiera es a merecer es a gusto del patrón o es a gusto de la competencia y lo que te permite la oferta y la demanda pagar pero hay mucha capacidad de México no hay necesidad de que se vayan bienvenidos a quienes los van a deportar y aquí hay que echarnos la mano a desarrollarnos y evolucionar y sí de cambiar nuestro sistema de gobierno que ya vimos que en tantos años no ha funcionado en la práctica esta recepción y esta convivencia de dreamers o de repatriados los que lleguen cinco, diez o lo que ¿qué tanto será así de bonita como le estamos platicando aquí cuando tú llegues a un trabajo y tengas la competencia de un dreamer que regresa de Estados Unidos que más o menos habla el español porque nació en Estados Unidos y su primera lengua seguramente es el inglés y le den la chamba a él o sea en la práctica de verdad ¿cómo va a ser esto? yo creo que esto nos va a servir también a los mexicanos para dejar como el estado de confort a lo mejor la mayoría de las personas no se preparan lo suficiente no digo que todas pero hay una gran mayoría que están en este estado de confort entonces nos ayudaría a nosotros los jóvenes a prepararnos todavía más para luchar por esos puestos de trabajo esos puestos académicos entonces creo que sí sería dentro de todo algo positivo claro sería algo positivo y yo pienso que la competencia como dice la compañera no necesariamente va a ser mala obviamente si yo no sé inglés si yo no sé varios idiomas si yo no sé llevar a cabo varias actividades y llega un dreamer que a fin de cuentas es un compatriota que estuvo estudiando allá y llega aquí obviamente yo voy a tener que mejorar mis habilidades y yo quiero seguir conservando ese empleo si a lo mejor yo quiero llegar a más y es una oportunidad que tenemos como mexicanos no tanto no todo es criticar también hay que contribuir y participar tanta falta que le hacen personas que contribuyan a México como país de personas que quieran hacer las cosas que sepan hacer las cosas personas que vengan de otro de otro país que a fin de cuentas son compatriotas y vienen a aportar son totalmente bienvenidos ya le dio unas cachetadas la convención de rectores al gobierno federal los rectores fueron los que se organizaron y recibieron como decía el compañero el rector de la universidad de Guadalajara reciben y abren ciertos lugares para que se vengan los dreamers que vayan a ser repatriados y tengan su lugar asegurado para que puedan seguir estudiando y obviamente tanto le hace falta a México gobernantes congruentes gobernantes que hayan vivido este tipo de experiencias y que mejor que nazcan nuevos movimientos para ir cambiando este México que todos queremos también hay que pensar que el shock cultural siempre va a haber y estaríamos muy ingenuos si pensamos que todo será rosita y con flores y todo será bonito no claro que puede existir esa posibilidad de que un dreamer que es una persona que ya habla inglés y que posiblemente tuvo una mejor educación pueda obtener ese empleo ahora bien cómo reaccionar ante eso reaccionaremos como el elector que votó por Trump diciendo que ellos tienen la culpa que hay que expulsar los que no sirven para nada yo creo que no más bien hay que verlo como la oportunidad que se puede presentar a lo mejor no todos bueno uno sí podrán acceder a esos empleos pero habrá otros que van a querer generar nuevos empleos que es lo que no estamos viendo ese talento esa innovación o incluso gente aquí en México que quiera generar empleos para esas personas y para más es decir detonar la innovación detonar la economía y pensar que tienen talentos que posiblemente hoy nos están viendo y que eso también te genera creo yo un capital agregado un valor agregado que será muy positivo para Jalisco y para México hay que verlos como una oportunidad y no como una amenaza claro finalmente nos dice pregunta Osvaldo para Carlos Uro quiero preguntarle qué propuestas se puede darnos para tratar la problemática de la inmigración propuestas ya las he dicho en todo mi discurso propuestas mejorar las condiciones a nivel educativo aquí en México ¿cómo? obviamente si les damos mejores idiomas si les damos mejores herramientas muchas veces la educación aquí se centra en cosas que utilizamos como mexicanos pero si también llegamos a una educación globalizada va a ser mejor esa educación también brindar empleos de calidad para que las personas ya no busquen tanto ese sueño americano y otra cosa no va a haber una varita mágica que lleguemos y hagamos esto y ya nadie va a viajar ¿por qué? porque lo decíamos desde el principio es un fenómeno social que tenemos como personas el estarnos moviendo y es natural desde el principio y es natural pero lo que sí podemos mejorar es las condiciones y no es tanto política pública es poner atención en las fronteras es poner atención ¿qué policías? ¿qué encargados? ¿qué comandantes tengo en las fronteras? obviamente sabemos si el gobierno federal lo sabe ¿qué personas están cuidando las fronteras? no nos hagamos de la vista gorda también que se haga ese tipo de congruencia políticas públicas que deben de ir obviamente a hacer campañas mejorar los albergues a lo mejor puede ser una propuesta mejorar las condiciones que tienen los migrantes mejorar el nivel de atención en acoso que se hace a los migrantes mejorar el nivel de atención que se hace a las autoridades cuando se recurren a diferentes tipos de acoso de violaciones cuando se les da a los migrantes ese tipo de políticas públicas son las que pueden existir y ahorita dije poquitas pero existen muchísimas que no se están llevando hay una iniciativa en el Congreso del Estado que Pedro Kumamoto junto con otro grupo de legisladores estaba trabajando si hicimos se llama la ley de hospitalidad que hicimos junto con FM4 este albergue que atiende a los migrantes aquí en Jalisco y que además tiene su brazo digamos investigador de la gente que pasa por ahí lo que proponíamos son cosas muy sencillas cosas como ya decía hace rato si la persona se cae de un tren que pueda tener acceso a servicios de salud si tiene un hijo y va a ser una temporada aquí en Jalisco que pueda acceder a la educación pública aquí en nuestro estado si tiene una persona que nace aquí su hijo que lo pueda registrar en el registro civil si le pasa una acción en contra de su integridad que pueda la fiscalía y denunciar libremente sin pensar que va a ser reportada porque otra cosa que pasa aquí mucho nos quejamos cuando en Arizona sacaron la ley SB 1070 para pedirle los documentos a los migrantes es algo que pasa aquí en Jalisco muy seguido detienen muchos autobusos que vienen de Ciudad de México a Guadalajara o que van aquí para allá y le piden a las personas que muestren su identificación y si no tienen los tratan tal cual como migrantes los detienen y muchas veces son deportados es decir tenemos que cambiar nuestro estado de un estado de persecución criminal al migrante a un estado que entienda que los migrantes de paso también hay que darles pues lo mínimo para que pueda su travesía ser muy buena por nuestro país como ciudadanos podemos ayudar a los migrantes si nos centramos pensando en migrantes centroamericanos y de Sudamérica como ciudadanos ¿cómo los podemos ayudar? Mira yo creo que sí hay un ejemplo que podemos sacar ahorita cuando Donald Trump vetó por 120 días la entrada de refugiados a Estados Unidos y también no adelante perdón este bueno vetó la entrada de refugiados y vetó también la entrada de siete países islámicos en el aeropuerto entonces la sociedad se organizó salió a las calles los veías afuera de todos los aeropuertos donde la gente estaba detenida y que no las dejaban entrar que tenían visas y sus papeles en orden pero por ser del estado islámico bueno más bien de esos estados no los dejaban pasar la gente se organizó salió marchó y aparte bueno eso fue como algo que presionó a Trump aparte de una una corte que le metió una demanda entonces dejaron salir a esas personas y ese decreto bueno este ya no ya no se llevó a cabo ¿no? este como comentaba aquí el compañero también FM4 es de ciudadanos este no no entra al gobierno bueno no sé si les ayuden ahí por ahí poquito les dieron el lugar donde están ahorita ubicados pero está creado y por voluntarios por ciudadanos entonces yo creo que si hay muchas ganas de ayudar a los migrantes en alguna parte de la sociedad entonces hay que más bien trabajar en la en a los que no quieren ayudar ok jóvenes pues se nos agota el tiempo muchas gracias por habernos acompañado soledad gracias Sofía gracias Carlos Álvaro muchas gracias Miguel muchas gracias gracias también a usted por habernos sintonizado mañana lo esperamos en punto de las 10 de la noche seguimos con nuestro tema sobre la migración personas migrantes mañana nos estarán acompañando instituciones y asociaciones que están directamente relacionadas trabajando con personas migrantes aquí en Jalisco no se lo pierda por lo pronto que te pase muy buenas noches hasta mañana gracias Estación Central confluencia de ideas y expresiones Estación Central con la opinión de los expertos de los expertos de los expertos de los expertos